Gracias a Dios se ha cumplido esto que ya hace varios años que venimos atrás de este objetivo y bueno, ahora con la voluntad del pueblo, de las industrias, de otras instituciones también hemos podido llegar a comprar todo ese material que ahora se va a hacer efectivo en estos próximos días Bien, ¿cuántos metros han comprado Ale? Bueno, la campaña empezó en el 2013 Alantia Claro, a los 140 años de la escuela Ahí con el aporte, como vos decís, de toda la comunidad pudimos comprar los 400 metros cuadrados de mosaicos que se necesitan para cambiar que están acopiados ahí en la escuela es decir, apenas los pudimos comprarlos, los pusimos en la escuela y nos quedaba todo el resto nosotros fuimos haciendo algunos otros beneficios recibimos nuevas donaciones y ese fondo estaba depositado para el desarme del patio y la buena noticia es que el ministerio nos otorga un subsidio de 200.000 pesos para la compra del material y la mano de obra que resta es decir, nosotros con el aporte de la comunidad compramos los mosaicos con los ahorros de beneficios y también donaciones la mano de obra para el desarmado del patio y ahora recibimos este subsidio que bueno, completamos lo que necesitamos para poder hacer la obra ¿cómo evidentemente se puede? ¿no? cuando hay ayudas de la provincia, de la comunidad hay compromiso por parte de las autoridades evidentemente se logran objetivos sí, cuando hablábamos antes con Juan cuando se tiró esta idea en cooperadora de cambiar el piso eso parecía algo muy utópico y cuando nos largamos a hacer la campaña y llegamos a comprar eso pero siempre veíamos que nos faltaba tanto, tanto que hasta nos había desanimado un poco porque bueno, eran muchos fondos y uno sabe que juntar toda esa cantidad con beneficios es un poco complicado el año pasado lo que hicimos fue una campaña de firmas y juntamos también más de 1.100 firmas de gente que a lo mejor no pudo colaborar con el dinero pero sí pudo colaborar simbólicamente con esa firma fue entregado en manos de la ministra es decir, ahí hubo toda una movida porque bueno, también como decías vos el patio de la escuela es legendario ¿no? quién no ha jugado a las bolitas o quién no recuerda algún ruido de ese patio alguna travesura y demás así que era algo muy significativo y medio como que nos estaba pesando el no poder cumplir con esto que nos habíamos propuesto bien, el material que se utilizó para el patio en las condiciones que está hoy ¿tiene cuánto? ¿50 años? más de 50 años porque yo ya cuando iba a la escuela ya jugábamos en ese patio ahí ya era ya también viejito tenía sus canteros en medio era un poco distinto porque no estaba el techo pero sí, yo creo que tenía 60 años mínimamente el edificio es del 24, de 1924 en las fotos de inauguración del busto de Sarmiento en el 48 ya se ve el patio o sea que el piso tiene más de 60 años es decir, uno cuando se mantiene limpio porque los chicos cuidan cuando se trata de no tirar papeles y demás uno no lo ve en tan malas condiciones pero bueno, de verlo todos los días uno ve donde están los parches donde está la cuestión de desagüe y demás uno va viendo el desgaste del tiempo claro, ¿cuándo comienzan a desarmarlo? bueno, eso es bastante complicado porque los subsidios uno los solicita y el ministerio dispone cuando dispone entonces tiramos un poquito porque este subsidio lo recibimos a principios de junio la obra acordamos con infraestructura empezarla en las vacaciones y logramos que la empresa que desarme el patio comience a trabajar el 9 de julio es decir, ya ahí ganamos un par de días 9 y 10 de julio y bueno, después hay que hacer todo el contrapiso y demás como para cuando empiecen los chicos nuevamente después de las vacaciones ya al menos el contrapiso y alguna parte pegada del mosaico de este listo el 10, entonces, que quedó ahí como día sandwich vamos a hacer una actividad fuera de la escuela es decir, relacionado también tiene un fundamento pedagógico esa actividad los chicos van a mirar un film también relacionado con las jornadas de lectura que hacemos siempre en octubre en el centro de exposición y ventas que bueno, que nos han cedido las instalaciones para esta actividad entonces, estaríamos por un lado protegiendo la seguridad porque bueno, una etapa de desarme de piso entre el ruido y el polvillo y demás y ganando un par de días para avanzar la obra porque bueno, 15 días también es muy poco para semejantes dimensiones se coloca un piso veranito el tradicional piso veranito sí, bueno, también ahí estuvimos evaluando en el momento de comprar sí, ¿qué colocábamos esto? pero el riesgo de los chicos a veces el patinamiento de los chicos y todo eso sí manteníamos este piso que tiene un nombre especial este piso fue hecho en otras épocas donde estaba el descubierto entonces, bueno, era un piso de exteriores ahora ya desde la década del 70 el patio es un patio cubierto entonces, también en eso recibimos el Consejo de Infraestructura que se podía cambiar por un piso mosaico que es de granito que es el que autoriza también el ministerio con un pulido el 80%, no es un pulido 100% entonces eso evita el patinamiento dio de humedad todas esas cosas pero los chicos siempre están corriendo jugando allí no sufren ningún problema porque eso es algo que siempre decimos que a pesar de que en el patio se deja correr a los chicos porque bueno es el momento de socialización de jueves y demás en proporción son tan pocos los accidentes que tenemos por caída y por golpe con las columnas que la verdad que uno no puede prohibirles correr por algún dientito que se nos ha roto en algún año pero bueno eso también va a implicar después un cambio en los chicos en sus actividades porque ya va a ser otro piso y bueno también va a requerir más cuidado y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno